En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas de la rada. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas de la rada. Arráncame la vida, con el último beso de amor, ay, arráncala y toma, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiero el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que me tires, te la voy a cantar, la llevaba en el alma y te la voy a dar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar. Arráncame la vida, con el último beso de amor, ay, arráncala y toma, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiero el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo.